¿Cuál es la bebida más caliente para ti? Tu bebida más caliente preferida. Ah, no hay nada como un buen café en la mañana. Boricua. Por supuesto. ¿Y cuál es la bebida que te pone más caliente? Ah, está bueno esa. Yo soy fanático de un buen vino tinto. Estamos en Francia, irnos a Bordeaux a tomarnos un Chateau Margot. No viene nada mal. ¿Cuál ha sido tu canción más caliente? Yo creo que más caliente que Despacito es difícil. Es una canción que tiene una letra sensual. ¿Y en tu vida cuál ha sido el momento Despacito más caliente? Eso te lo pudiera contar, pero mi esposa te mata. No, no te mata a ti, me mata a mí. Es que viviste, antes de estar casado, un momento muy caliente con una fanática. Sí, sí, he tenido momentos divertidos en la carrera. Hubo uno en específico de una fan, hace muchos años atrás, de una fan que se escondió en el closet de un hotel, de mi habitación. Y estuvo ahí, no sé cuánto tiempo estuvo porque no sé ni cómo entró, pero fue muy divertido. Me asusté un poco al principio y después me reí del asunto y me sentí muy halagado de todas las cosas que algunas veces hacen el público para estar cerca de nosotros los artistas. Ya las tres últimas, ¿cuál ha sido para ti, en esta trayectoria artística, la tarima más caliente para ti? La tarima más caliente ha sido la tarima de mi tierra, Puerto Rico, por el sentido de que es la más que conozco, es la que me ha visto crecer, es la que más nervioso me pone. Y eso hace que tenga un valor sentimental muy importante porque la conozco desde niñito cuando hace mis recitales en el coro. ¿Cuál ha sido la fiesta más caliente que hayas tenido? ¿Te acuerdas? Pues mira, este fin de semana es mi cumpleaños y me van a hacer una fiesta. O sea, que ojalá y sea esa. ¿Y cuál ha sido el momento más caliente de tu vida ya para terminar? Ah, bueno, eso es difícil. Momento caliente. Yo creo que en general el momento que estoy viviendo hoy día a través de esta canción y de este lanzamiento y de este cariño que me está trayendo el público. Siento calor en mi corazón, en mi alma, del público, del público europeo, del público latino. Así que ahora mismo. Muchas gracias, Luis. Dale, mi brother. Gracias a ti. Y hasta muy pronto aquí en París. Gracias. Para otro momento caliente. Que sean muchos más. Latina, Latina, yo soy latino, Latina.